Papás y mamás, recuerden que los valores comienzan en casa. No desvalorices a tus hijos e hijas, dales amor y hazles sentir que son importantes. Revisa sus tareas, pregúntales por sus actividades. Si tienen cosas que tú no les compraste, pregúntales cómo las obtuvieron. Estate pendiente de sus amistades y de lo que ven en la tele, revistas o internet. En Guerrero, las buenas personas somos más. ¿Y tú qué haces por Guerrero? Gobierno del Estado.